No queremos un mundo de temor, queremos un lugar mejor, viva la paz. Sé agradecido por lo que tienes y recuerda que muchos niños como tú no viven la vida que tú gozas. Por eso, nosotros como jóvenes debemos cambiar esta sociedad. Vivamos nuestra juventud sabiamente. Con sobrada maestría, la susana y pincelada, un botón se lo manda a pétalos y un cantar dulce alborada. Y yo rezoce del río, tarjeta de guía canta, mientras el suave murmullo de sus aguas lo acompaña. Y yo rezoce del río, tarjeta de guía canta, mientras el suave murmullo está adaptada. Gracias por ver el video.